¡Lulu! ¡Hola, seguidores! Llega el final de los DIY de esta habitación, pero no por ser el último, es menos importante. Hoy coseremos nuestras propias cortinas. Las cortinas tienen un papel fundamental en decoración. No solamente nos protegen de las miradas extrañas, sino que aportan color, crean personalidad, generan ambiente y tienen, entre otras, funciones tan importantes como protegernos del frío, del calor e incluso del polvo. Y, por supuesto, juegan con nuestros ojos, haciendo que los espacios parezcan más grandes o más pequeños. Cada estancia necesitará su propio estilo. Por ejemplo, yo en mi habitación tengo unas que llegan hasta el suelo. Este es mi dormitorio. Como veis, la tela es translúcida para mantener una sensación de conexión con el exterior. Además, es blanca para neutralizar ese color tan fuerte que tengo en la cama. Y, claro está, llega hasta el suelo. Sin embargo, en esta sala quiero algo diferente. Esta es mi habitación multiusos, en la que trabajo, me relajo e incluso hago ejercicio. Por eso necesito algo que sea funcional, pero una funcionalidad relajada. En un principio tenía las típicas cortinas colgadas en barra, pero estas ocupan bastante espacio. Y, puesto que paso muchas horas en esta sala, terminaba por agobiarme. Por eso, he decidido crear un híbrido entre las tradicionales barras y los estores, hackeando mis viejas cortinas de Ikea. Comienza por medir el ancho y el largo de los cristales. Este es el modelo que voy a reutilizar, también traslúcido. De un visillo puedo vestir los dos cristales, por lo que cortaré contando con el dobladillo que ya viene de fábrica. De este modo, tendré que coser un lado menos. Lo ideal es que sobren 5 centímetros por cada lado una vez que estén cosidas. Así que corta 10 centímetros de más y al menos 5 o 6 extra para los dobladillos. Aunque si haces como yo en este caso, solo tendrás que añadirle unos 2 centímetros y medio para el dobladillo del otro lado. Tras tomar medidas, me di cuenta de que en realidad solo tenía que cortarlas por la mitad, en sentido longitudinal. Prepara el dobladillo del otro lado doblando la tela dos veces. Y cuando esté listo, márcalo con la plancha para coserlo mejor. Como ya están confeccionadas, tienen esta tira con los enganches. Voy a eliminarla cortándola al ras. Luego marqué a 36 centímetros desde el borde superior hacia abajo. Y calculé un dobladillo de 1,5 centímetros que en esta ocasión solo voy a doblar una vez. ¿Ves las marcas? Doblaré hasta llegar a ellas. Y coseré de lado a lado por aquí y también aquí dejando un borde superior de 3 centímetros. Así queda. Se ve aún un poco fruncido, pero no te preocupes porque se puede mejorar con la plancha. Colócalo en la ventana para calcular la altura del bajo. Yo lo ampliaré unos centímetros por debajo del cristal, pero no mucho. Eliminaré el viejo bajo, doblaré una vez y otra creando un nuevo bajo de 15 centímetros de ancho. Y a la máquina. Estos grandes dobleces arriba y abajo jugarán con la luz creando textura. Voy a decorarlo con una cinta de hilo, como no, con burlas colgando. Esto le dará un toque acogedor y un poco bohemio. Las cortaré a medida. Y las coseré haciendo coincidir el ancho de la tira con el final de la tela. Para mí fue mucho más cómodo hacer este paso a mano. Encontraréis estas barras en ferretería. Van a presión y se regulan girando hacia un lado o hacia el otro. Introducelas en la cortina bajo la costura superior y cuélgalas. Arriba quedará esta especie de flequito. Y abajo, bueno, no hay mucho más que añadir. En realidad, este tipo de cortina no es algo nuevo. Podéis verla, por ejemplo, en las típicas casitas de pueblo. Están muy bien porque decoran, dan intimidad y a la vez ocupan muy poquito espacio. Son súper fáciles de hacer y precisamente por eso son como una de esas ideas que a veces como que no se nos pasan por la mente. Bueno, chicos, muchas gracias por pasaros un día más. Yo estoy intentando hacer crecer este canal, esta nuestra comunidad y por eso vuestra ayuda es súper importante. Si os gusta lo que hago, si creéis que vuestros amigos o familiares pudiesen estar también interesados, yo os agradecería que lo compartieseis para que esto pueda seguir adelante y yo intente hacer las cosas cada vez un poco mejor. Sabéis que me gusta escucharos, así que seguid comentando lo que queráis porque sabéis que yo suelo teneros en cuenta. Y con esto me despido. Os envío un gran beso y os veo muy pronto.